Ya acabo de echar a los rojos No, no las torres, por favor No las torres, por favor Estoy luchando en dos sitios a la vez ¿Qué? ¿Qué has dicho? Polo, lo único que te vas a preguntar otra vez, por Dios, por tu vida Literalmente, literalmente La próxima vez que quieres llegar temprano junto a Andrés Y no puedes ir en bus o cualquier cosa A ver quién te va a buscar No creo que quiera volver a subir en el coche contigo, piénsalo Los buses no están siempre disponibles, ¿eh? ¡Ay, la hueca de buses! ¡Que va a volver! Madre mía, lo que tengo que escuchar Madre mía, yo sí que tengo que flipar Mira todo lo que hay ahí Venga, hasta luego, tú Yo cierro ya aquí Pero si te vas bien, Zetos Que voy bien Mira, me acaban de pillar en bragas, tú Bueno, te acaban de pillar en bragas, tío Estás un poco gay, ¿eh? Yo que estoy legionario Yo me voy ya, ahí que... Pololo, tío, vamos a cargarnos al puñetero Me cago en la leche, siempre me atacan desde tu lado, tío ¿Cómo lo consigues? No lo sé Yo sé que en media hay un vacío de poder Pololo, pololo Parece un pato mareado Ay, malditos verdes A ver ¿Qué verdes soy yo? No, verde pistazo, tío Madre mía, lo que hay que escuchar Cuánta difamación y cuánta calumnia Madresita querida A ver, yo creo que los gladiadores eran buenos, ¿no? Bueno De gladiator Bueno, me estás flipando ya, colega Eso no me suena a gladiator No, eso me suena a otra cosa ¿Qué era eso? ¿De qué era? De algo que no debería Esa... Hostia, tío De piratas del Caribe Sí, piratas del Caribe Madre mía Ya que Sparrow y sus cosas A ver, voy a empezar a organizar los ejércitos Que tienen un puñetero aquí Uy, los rojos ¿Cómo me dan quien dar por culo? Joder, ya estamos con las... Entre el Pololo y este Yo no doy abasto Sí, Leti, sí Que viene, que viene Uh, uh, que viene, que viene Pololo, defíndete esa ciudad, ¿eh? Que te la van a afectar Andrés, por favor Coleguita Por favor, que se lo tengo pico, ¿eh? La... La... Ta... 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 Uh, la que dosa... Uh, tu... Uh, tu... Hostia, puta, macho Me flipo con tu rollo Ay... Ah, perdón Uh, la que dosa... Uf, 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 uf ¿Qué era eso? Jajajaja Madre mía Esos es de Men in Black, tío Ah, ahí está Madre ¿Ves? El trivia de YouTube Ja, 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 ja Ja, 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 ja Uf, necesito una cámara con cajilla Macho, me acaba de... Hacer que me venga la tos Pololo, tío Protege mi flanco Andrés, estoy combatiendo en dos sitios, Andrés ¿En dos sitios? ¿Cuántos ejércitos tienes, tío? ¿Dos? ¿Solo tienes dos ejércitos? ¿Pero estamos locos? ¿Deberías tener siete? ¿Pero tienes dos puros ejércitos? Eh, tampoco te pasa Que yo solo tengo uno, dos, tres, cuatro Más al que me ha eliminado Cinco tenía Yo tengo seis Tope de polludos, eh Tope de polludos, eh Siete Tope de polludos Básicamente son bélites y... ¿Qué niveles? ¿Qué niveles? Ah, ocho Ya tengo ocho Doce No está mal ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué estás diciendo tú? Pero no tienes objetos, mamón ¿Pero yo para qué quiero objetos, tío? Que le faquen a los objetos Los objetos no conquistan Porque te dan más objetos Porque te dan más ataque y más cosas Pero que me dan más ataque Básicamente al general A mí el general me la refanfinfla Joder, pues que el general meta mola más, tú Se carga de tres en tres a los bichos Tope de polludos Pololo, ¿por qué no te vas a tomar un colacao? Un colacao con galletas príncipe ahora Eh... Guau Vale Es que no sabéis Es impresionante ¿Ves? Cuando tú no me quieres, Lety me quiere Bueno Eso es... Discutible Relativo Lety, ¿verdad? Mentira ¿Ves? Lo hice para que te calles Mentira, mentira Me está dándome cuenta ajena Salió YouTube, así que tiene que estar muy seria Fuh, sí, seria, buf Una seriedad Una cosa loca Que Marte nos guíe ¿Cómo? Fortuna de la lluvia Que Marte nos guíe Sí, sí, seguro que sí Que poco está la... Esto es poco serio En serio, ¿no vamos a dividir vídeo? ¿Vamos a subir todos la misma parte? A saco, tío, a saco Yo lo que no sé es si subirlo de una o subir o partirlo Yo no sé si se va a renderizar o va a explotar mi ordenador Ya, esa es otra Oh, empieza la conquista, nenes Mirad aquí arriba Vais a ver lo que es un ejército Mi ordenador podrá con él, Andrés Tu ordenador... Cállate, cállate, cállate Mejor descripción imposible 400 pavos, tío, es que tendría que denunciar hacienda Cabrón Yo lo que no sé es la inteligencia del otro El otro, el otro es un degenerado mental, tío, no me jodas Una inversión O le sobra mucho la pasta o es un poco... Un poco frico Un poco frico Porque vender eso para comprarse un portátil No es normal No? Para escuchar música mientras juegas a la play, no? No es normal Joder, pues que se compra un mp3, no te jodes Ya, pues no, no le valió un mp3, quería un portátil nuevo Madre mía, para matarlo Lo que hay que... Un móvil, tío Mirad lo que tengo ahí, chavalotes Y empecé a llorar Ostia, que me vienen los lobos Que me vienen los lobos ¿Cómo? ¿Ese hora y ese gemido? ¿Qué ha sido eso? Ostia, puta Tengo miedo, mamá Tío Andrea, que no te estaba hablando Uy, ¿qué? Uh, estás muerto, chaval Solo que aún no lo sabes Ja, ja, ja Ya, eh, que está el enemigo en casa de Kaze Es un espía Leti, te acaba de llamar enemigo ¿Quién? No, que va Mirad que batalla hay aquí, chavalotes Esto es la guerra Uy, sí, buf Es que ya me he cargado todo, capullo Uf, buf, buf Oye, yo me he cargado a dos ¿Vosotros cuántos os habéis cargado? Yo a uno ¿A cuál? Ah, no, era neutral Hombre, ¿qué quieres? Si estoy luchando contra dos, chico Y yo contra tres No, tú estás luchando contra uno, madafaca Ya, pero antes contra tres Ay, la paciencia es una virtud ¿Y eso? No sé Me batiré hasta la muerte Bueno, sí, ya empezamos Señor, díganle que sí Que no puedo No puedo, no puedo ¡Diete caballos van para bonanza! ¡Hostia! Pero ¿cómo se le puede ir tanto la olla, chaval? Vuelve a hacer eso, por favor No hay pavicio, copyright Voy a poner eso en cámara lenta, no me jodas Ya Madre mía, tenemos aquí al chiquito ahora Hombre Oye, va, por favor, acabemos ya ¡Acabemos ya! ¡Pero si no estáis haciendo nada! Ya, es que... ¡Ay, Dios mío! Es que no tengo ayuda por parte del centro ¡Puah, sí! Es que qué huevos hay que tener, madre Hay que tener los cuadrados Rectangulares, decía ¡Adelante! ¡Adelante! La culpa es el centro, tío Los flancos funcionan, el centro no ¡Qué huevos, en serio! ¡Uh! Cuadrados, redondos, rectangulares De toda clase, de todo color De toda clase, sabores, colores... ¡Bueno, sabores, colores! ¡Hostia puta! Madre mía, cómo se le va de las manos Leti pregunta si de verdad vamos a subir esto ¡Pues sí! ¿Por qué? Porque tenemos un par de... Que las chicas de YouTube vean todo Oye, tú te estás buscando una buena hostia, ¿eh? Es broma, Leti, no hay chicas en YouTube Oye, yo que tú me callaría Que puedes perder suscriptores, amigo Es broma Yo soy completamente impaciado Leti convive con una suscriptora Uy, eso iba por... por algo, ¿eh? Andrés tiene una suscriptora, está diciendo, chaval Como si le estuviera poniendo los cuernos o algo ¡Oh, quién sabe! ¡Oh! ¿Y este genito de quién cojones eres? ¡Hostia, tía! ¡Hostia! A mí me falta, en general Que no me callo, Leti Que aquí me falta, en general Acaba de perder toda la importancia del mundo, todo lo que sucede Le acaba de mandar callar a Leti ¡Madre mía! ¡Buuu! ¡Oh, que quemada! ¡Ah, aquí está! ¡Madre mía! Ya está, ya está, todo solucionado Sí, 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 ahora solucionado, ¿eh? Sí, es que habías perdido un general, tío, no sabía dónde estaba Ya, ya, habías perdido un general El mundo es muy cruel y tal Pero cállate, capullo Es que cómo caen y ya te matan rápido Ya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí, de banda a banda ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Oye, tío! Otros dos ejércitos Por favor, ¿os queréis comer al rojo, ya? Joder, yo he hecho ya mis movidas El problema es el pololo, tío Que es él el que se lo tiene que cargar ¡Hala! Me van a... me van a... Es que me está puteando todo el rato, ¿qué quieres? Te gusta ese temita, tío, ¿eh? Te gusta Yo sé que te gusta Andrés, eso acaba de sonar muy sensual Ya, ¿eh? Quien es sensual es una sensual Era un chico muy sexy Qué bien, me van a... petar otra vez ¡Uh! Eso es lo peor Porque es volver a la mer Es volver a la mer Hacemos eso, es volver a la mer Eh... Madre mía Por favor, el rojo Y vete a la rojo Es que se empieza a hacer tarde Al rojo, matalo al rojo Madre mía, ya me acabo Ya voy yo a cargarme al rojo Porque aquí no hay manera, tío Es que... Ya, esto es indignante Es que no puedo luchar contra el verde Es indignante esto, tío Esto es indignante Esto ya... es que es la hostia, tío Guau, qué pasada, ¿eh? Lo que hay que oír Lo que hay que oír Lo que hay que oír Lo que hay que llevarse Para poder sobrevivir Guau, ¿tú te tomaste algo especial hoy? No, la verdad es que no Ni un Durum, ni nada por el estilo Un poco de este Un poco de aquello Y queda aquí y queda allá El armario de las medicinas Madre mía, otro querrito más, por favor Madresita querida Voy a mandar cinco ejércitos A conquistar a los rojillos, ¿vale? Bueno, sí Armaremos, por favor El verde me acaba de fundir El rojo me acaba de fundir El rojo me acaba de fundir Ya estoy llegando, ya estoy llegando Mirad a mis ejércitos moverse Es una columna de muerte y destrucción ¿Veis y sus legiones? Oh, sí Oh, nena Oh, sí Yeah Que hay una dama presente, por favor Y le tires tú, ¿eh? ¿Pero qué estás diciendo tú? Que hay una dama presente Por la gloria de Egipto Por la gloria de mi madre No puedo Caballo blanco, caballo azul Madre mía Yo a veces pienso que estoy un poco colgado y mal de la olla Pero luego estoy con Pololo, tío Y me siento normal Ah, que sí, yo también Como estoy conmigo No conozco el temor Pero conoces a Leticia, tú espera Uh, uh, lo que ha dicho Leticia Sí, porque tú eres de las personas que me apartan de ella Con lo cual tú tienes que tener... Vale, hola, 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 en serio En serio Leti es increíblemente buena Ah, que sí, es un cielo No, no, yo le digo en serio No, no te jode, yo no te jode No, tú no Sí, pero yo la tengo aquí Eso no es lo que dices cuando no está ella No, yo digo cosas más bonitas Cuando no está ella, chaval Oh, Andrés Pero Leti, ¿no ves que son mala gente? Mentira, Leti, sabes que yo no, ¿eh? Como que no, tú eres el peor, capullo No, si subimos todas las conversaciones ahí apoyándole siempre Apoyándole En todo lo malo que tú haces y eres ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Siempre que habla mal de ti, Leti, estamos nosotros a tu favor, ¿eh? Sí, seguro, seguro Muchísimo Puuu Pobrecillo Qué hijos de puta soy No, no, Leti, no No, no, Leti, no Ya hablaré yo con Andrea, cabrón Después de que venga a mi casa, ahí te cuento las verdades Uuuu Es broma, no hay verdades Hay mentiras como casas Tú, gilipollas Qué cabrón Tío, otro ejército verde, por favor, no Ya me cargo yo a los rojos, hijos de puta Vale, pues si te cargas a los rojos me podré cargar Bueno, no, que tienen otra ciudad Bueno, yo no me encargo de más ciudades rojas, tío, estoy hasta los... Ah, no, son otros rojos, vale Espera un momento Si me cargo a estos, me habré cargado yo a tres Y quedan dos, y son los dos que quedan por la izquierda Así que, Zetos, Pololo, ¿qué coño estáis haciendo? Un poquito de todo Yo voy a decir que hay la pietecida, ¿vale? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía I want to make me Ay no, tío, eso no, eso no, eso no, eh I want to make me Madre mía, madre... ¿Qué hacen esos ejércitos parados y el azul combatiendo? Pues Pololo, ¿qué es un Pololo? Zetos, ya sabíais de sobra que era yo, tío Es que... Qué malas, tío Así no se puede jugar, eh Esto es un escándalo, como me sale la Santo Gallego ya y yo ya no sé lo mejor Tío, tú estás muy enfermo Este tío está fatal O sea, yo ya te voy a dar por casos perdidos Hostia, tienen 170.000 de comida Qué cabrón, si quedo con la ciudad Toma... Hombre, lo bueno hubiera sido que se lo hubieras quitado tú, eh I want to make me Lo mato ¿Tú qué? Nada, amorcito, nada Sigue en tu vida feliz Uy, amorcito ¿Yo sí, amorcito? Sí Está bien, amorcito así Leticia pregunta ¿Qué pregunta? Oye tío, ¿os podéis cargar a las personitas que quedan, por favor? ¿A las personitas? ¡Ay, personitas, wey! ¡Ay, chamaquito! No tiene gracia Madre mía, el Sporting del Oro Lo que hay, ¿sabes? Ahí en el Sporting del Oro ¿Qué dices, Leti? Que te digamos Leti Leti también es una mala pensada de la hostia, eh ¿Qué ha dicho? Nada, nada Que uno ¿Cómo era, Leti? Que no lo tengo muy claro Y ahora No sé, tampoco la quiero liar Madre mía Madrecita querida Mamita loca Mamita Lo malo es que ella no se escucha a nosotros, pero no a nosotros a ella, eh Ya, está en un... Se va a hacer youtuber ahora, no te preocupes Sí, también, ¿o qué? Oye, pues mira que hay muchas chicas, eh, que son youtubers Sí, sí, muchas Lo que pasa es que... Un montón, eh Y no sé por qué todas se suscriben Yo, yo, yo no digo nada Hijo de puta, chaval Oye, yo vi una que se llama Vanessa y se suscribió, tío ¿Pero qué tienes? Hola, es verdad, eh Y te comentó ¿Pero qué andas tú a mirar sus pitores? Eres un pervertido, tú, entonces Y te comentó, y te comentó Y si no, eh, mírale en los vídeos, Letty Pues busca el comentario, porque yo de eso no tengo constancia O en los mensajes de YouTube Letty, me comentó, cariño, ¿qué haces? ¿Qué coño me va a comentar? Uy, así va a ir un golpe y una pasta de teclado, déjame a mí Son unos capullos, solo tienes que saber eso Tú vas a morir Ay, 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 ay Voy a titular El riesgo, el peligro No sé, tengo que inventar un título para este vídeo, tío Letty, tú mira, vas a YouTube, bandeja de entrada y mira por ahí, ya verás Imposible Se llama Vanessa C.130 Pero tío, tú te aprendes todos los nombres, es un pervertido Mira, mira, mira cómo sabe, cómo ha admitido que me sé todos los nombres, eh, por qué, eh Hostia, es que Vanessa, ¿cómo? Es que a mí ese es un nombre que se me quedan Sí, sí, sí ¿Vale esa qué? Ja, que yo no lo sé ¿Qué dices, tío? Ay, Andrés No, no, Andrés, ya estás, ya estás, ya estás Esto no es justo, mira, la próxima vez que estén las demás novias delante, esto no es justo Vale, vale, espera sentado, eh Ay, Letty, hay que buscarle novia a Zetos No, por favor, Letty, no hagas eso Para putearlo, ¿no? Ya, no hagas eso, por favor, Letty Pobrecita, dice Normal, pobrecito Pobrecita, tú no buscas No, Letty, no, no, Letty, acabas de ser mala, eh Mala, acabas de ser lo del normal, o sea, ¿sabes? Uh, lo que te ha dicho Letty es un sol cuando quiere, pero cuando no me cago y... bueno La mejor chica del mundo Te está llamando infiel de así, sin venir a cuenta, tío Yo que tú me defendía ¿A mí me está llamando infiel? Sí ¿Qué dijo que qué? Eh Dice... a mí... Que tú dijiste que te iba la poligamia ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso es para hacerme el chico duro El chico duro En verdad soy un pedazo de pan Es un pedazo de pan, en verdad Un cachiño de pan Un cachiño de pan Un cachiño de pan Un cachiño de pan Tiene ventaja No se está vendiendo bien Oh, no te estás vendiendo bien, se dice ¿Qué dices? ¿Qué? Que no te estás vendiendo bien No, 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 que va Con la tontería me están aquí atacando por todos lados Es para hablar contigo Por todos lados, tío ¿Estás un poco gay hoy? Mmm... Tarda mucho en atacar estas tropas Tienes razón, Andrés Tiene para explorar, pero no para nada ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Las tropas son de los cuchillos Es que no son buenas para atacar Yo ya te lo estoy diciendo No, 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 para explorar Para explorar y conquistar cosas Sí son muy buenas Hombre, para explorar y eso sí Pero para nada más Para nada más Para nada ¿Acabar ya no, Leticia? Yo he conquistado toda mi parte Y ellos no han hecho nada Eh, los huevos, eh Yo conquiste bastante C2 Pero, Polo, si tú solo sabes liarla Te puedes cargar a los amarillentos verdosos De una vez que están ahí pintando la mona O tengo que ir yo Pero si él tiene... Debe ir C2 Yo tengo tres cidades, él tiene dos Claro, pero las pillo a las neutrales, cabrón Madre mía ¿Tú ves lo que tengo que aguantar? Ay, Dios mío Sí, sí, Leti, Leti Tú me aguantarás a mí, pero yo os aguanto a ellos Leti, Leti Pregúntale a Vanessa, pregúntale Oh, 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 que quemada Uy, 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 Vanessa, Vanessa ¡V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V,V-V! ¡V-V-V-V-V-V-V-V-V-V! Gracias.